Esto es la casa de Veracruz, mucho lujo en la casa de Veracruz. Bastante lujo, a comparación de cómo estamos en nuestros municipios, sin siquiera poder pagar el agua corriente, sin siquiera poder pagar el diésel que debemos para la recolección de la basura, aquí vemos un lujo inusitado, digno de primer mundo en un estado peor que el casemundista. Oiga, ¿qué nos hace pensar que no se van a ir como se fue Duarte, el secretario de Financias del Interino? Pues ahora nosotros, yo creo que si tienen dignidad, deben renunciar. Si no pueden con el encargo, deben renunciar. ¿Pero confiar en que no se van a ir del estado? Pues esperemos que el gobierno federal tome cartas en el asunto, porque entonces ya sería... El municipio de Jico hizo ya la denuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahorita le preguntamos qué va a pasar con eso. No tenemos dinero, o sea que ya prácticamente el secretario de Finanzas, por la edad que tiene, yo creo que está pensando que como va a ser arraigo domiciliario y no va a parar en un penal, cómodamente va a estar ahí pasando sus años. Eso, señores, no puede seguir pasando. Sentemos precedente, exijamos por nuestros ciudadanos, tenemos enfermos que ya no vamos a poder trasladar, tenemos gente que ya no le vamos a poder dar su medicamento controlado. En los hospitales, yo tengo una trabajadora social que es mi directora del DIF, me dice que en el hospital civil no hay medicamentos, están padeciendo una situación, ya no hay paraplacas. Entonces, ¿qué vamos a esperar veracruzanos? ¿Qué tenemos que esperar? Que nos sigan lastimando, que nos sigan ofendiendo. Por favor, apóyen, apóyennos. Somos sus autoridades, pero hoy necesitamos más que nunca su respaldo. Necesitamos, primero, que conozcan la verdad. Y eso creo que es muy atinado haber venido para conocer todavía más a fondo la verdad de sus propias palabras de ellos. Y eso creo que es muy atinado.